¿Me voy caliente con el resultado o con Cócaro? No, me voy caliente con el resultado. Cócaro es un cagón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Contanos. Si es guapo, hubiese salido como arreglamos. Fui a buscar porque se metió gente adelante. ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué discutieron? Porque es un mendugumo. Acá no conocemos todos. Si tiene huevo, tiene que salir. Es un cagón. Te quería comer crudo. Como un chivito. No, boludez. Se volvés en el que queda dentro de la cancha. No ni de vuelta, que nada. Queda ahí adentro. Y ya está. Nada más, nada. Sí, son cosas de partido. Siempre alguna discusión tenés, pero después te agarrás, te decís que ya está, que queda ahí. ¿Y al final qué pasó eso? Sí, sí, todavía no pasó nada. ¿Se saludaron? No, no, no lo he visto porque justo nos teníamos que ir, pero sí, después le mandaron un mensaje y está todo bien. Le pregunté al final del partido y me dijo, no, son cosas que pasan en el campo de juego y que terminó ahí hasta que se saludaron. No, sí, es un cagón. Cócaro, un mendugumo. Un mendugumo, cagón. Para boquear después tiene que tener huevo. ¿Pero qué te dijo para que te pongas así? No me encontré. Yo sé dónde viví. Yo conozco a los amigos de él. Así que seguí tranquilo que nos vamos a contar.